¡Vámonos en el chat! Bueno, vamos a comenzar esta propuesta muy linda, este evento muy lindo que para nosotros es muy significativo. Para nosotros que venimos hace muchísimos años bregando por la música tropical, ya es una realidad esta cuarta fiesta nacional de la cumbia. Agradecerle a cada uno de todos los medios que han venido. No vamos a nombrar uno por uno porque seguramente nos vamos a olvidar de alguien y no queremos yerrar en eso. Simplemente decirles a todos ustedes que la realidad es esto, este evento, que es el evento de todos los santapensinos, de la idiosincrasia que tenemos los santapensinos con la movida tropical. Vamos a ir contándole, narrándole, junto a quienes también son protagonistas, que le van a contar muchas cosas. Como siempre, siempre hay un plus que año tras año, si Dios quiere, se le va a ir poniendo para que no sea tan monótono esto. Primero, contarles que la tenemos a la ministra Chiqui González, al cual les pedimos un fuerte aplauso a todos los que están aquí. Porque más allá de su función, es una hermosura de persona, alguien que tiene un conocimiento enorme de lo que significa la cultura y lo que significa para nosotros la movida tropical y este evento. Alberto Molina, también vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, con el apoyo también de él, el aplauso también. La vemos a Mónica Naranjo, que está por allí. Gracias por venir. Bueno, y Carlitos Pertorani, que él siempre tiene un perfil bajo y verdaderamente fue un tipo, no me voy a cansar de decirlo, que nos unió a todos nosotros para que todos nos pongamos la camiseta y a la vez le transmitamos a todos ustedes de qué se trata esta fiesta. Esta fiesta que, por supuesto, no va a terminar aquí con la gestión de Miguel Dicci, sino que va a seguir porque es la fiesta que nos merecemos todos. Así que lo vamos a invitar a Carlitos Pertorani para que le cuente un poco de lo que consiste y le prestemos toda atención porque es muy importante. El aplauso también para Carlitos. Bueno, primero, bienvenido a todos. Muchas gracias por estar. Teníamos demorado este lanzamiento, pero lo queríamos hacer con todos ustedes, los amigos de la prensa, muchos que trabajamos día a día, lo veía Claudio Sagrera, Jorge Gray, pero a todos, que venimos desde que terminó la fiesta anterior, la tercera, haciendo la catarsis sana de qué mejorar, qué salió bien, qué hay que cambiar o qué hay que agregar para la próxima fiesta. Y hoy la felicidad de estar presentando la cuarta edición. La verdad que nos emociona a todos, me imagino a ustedes también, porque entre todos lo hicimos posible. Este sueño de 45 años delegados de hacer la primera fiesta allá en el 2016 y hoy estar presentando la cuarta nos llena de emoción, nos da una gran responsabilidad. Pero sobre todo yo quiero permitirme agradecer. Era un momento para ser agradecido con quienes nos impulsaron. Primero hacer la fiesta porque el gobierno de la provincia, alguien que no era de Santa Fe, que es de Rosario, nos animó, nos impulsó a que haga una fiesta, como fue el gobernador, que en un próximo evento que hay, el 21 de octubre, la noche de gala de la cumbia en el Centro Cultural, que después se lo vamos a informar, donde van a estar todos invitados y todos los artistas, no solo de esta fiesta, sino de todas las fiestas. El gobernador nos animó a hacer esta fiesta y nos apoya, a pesar de que el 10 de diciembre no va a estar más, y a días de que no esté más, él y todo su equipo nos está apoyando. Ni hablar de la chiqui con todo el esfuerzo y todo lo que ha hecho junto a su equipo, a la letegeda, a Gladie, a todo su equipo de cultura, que realmente creció en esta fiesta, porque no solamente en los discursos, sino que después de la hora de estar siempre estuvo en los lanzamientos, en las fiestas, estando con nosotros, bailando, dándonos esos hermosos discursos arriba del escenario. A la gente de los medios, como les dije antes, que lo hace posible, creyó, a los artistas, porque no es... Esto es al revés, si bien parece normal que hagamos una fiesta, nunca había pasado. Nuestros artistas llevan la cumbia todos los fines de semana al país, a los países limítrofes, a otros puntos de la provincia, y es la primera vez que se daban ese gusto, en la primera y la cuarta vez va a pasar de hacer una grilla para los santafesinos, pero también para los turistas que nos vienen a visitar y a disfrutar esta fiesta. Por eso el lanzamiento decidimos hacerlo acá, por lo simbólico que es nuestro puente colgante, hacer de la laguna, y la cumbia va a estar presente, y esta es la novedad este año, el día de Santa Fe. Decidimos pasarla al 14, 15, 16, 17 de noviembre, porque había una cuestión en nueve con el fútbol, que es obvio, todos la conocen, de que no podíamos estar haciéndolo hace fin de semana, y lo pasamos al 14, 15, 16, 17, y ahí otra generosidad, la del hipódromo, ese gran predio que nos cobija con la fiesta, que nos abrió su puerta, que tiene su carrera al 15, que es el aniversario de Santa Fe, y la delante la hace el 10 de noviembre, para que nosotros podamos disponer los cuatro días de fin de semana largo de la fiesta de la cumbia. O sea que el día de Santa Fe se va a festejar con cumbia, como se merece, y también tomando un liso, y hoy lo vamos a presentar abajo de los puentes colgantes. Por eso les contaba de la emoción y el orgullo de ser parte, y haber coordinado de alguna manera toda esta buena vibra que había en la gente de la movida tropical, que solo faltaba que alguien nos anime, nos impulse, como contaba con el gobernador, y después todos nos alineamos, ¿y cómo nos alineamos? Los sponsors privados, que apoyan el evento, la lotería, gracias Alberto, y un montón de empresas de Santa Fe. Pero ante toda la gente que con su entrada hace posible esas decenas de miles de personas que hace posible la fiesta. Ya el año pasado dijimos, y era un tiempo difícil y ahora es más difícil, seguramente, como está la situación económica, que nosotros no íbamos a acomodar con la entrada, la entrada va a salir 150 pesos por día, ustedes saben por lo que es baile, fiesta, eventos, muy barato, pero además de salir 150 y haber un abono de cuatro noches a 500 pesos, va a estar la movida solidaria, lo vamos a comprometer a todos los medios de llevar de la mano a una entidad de beneficencia, a un merendero, a un club, a una vecinal, a toda esa gente que trabaja silenciosamente por lo que menos tienen, para que la fiesta sea un puente, para que nadie quede afuera. Entonces, lo que pueden comprar, comprarán, lo que pueden comprar y donar, donar, donarán, y le regalarán a alguien la entrada. Y los que no pueden ir a la fiesta, por más que salga barata la entrada, como vimos un año pasado, hubo gente que llevó desde un paquete de pañales a una polenta, a un paquete de arroz, y hubo un chico que nos emocionó, que lo tenemos registrado y lo vamos a mostrar, que llevó el dulce casero que hizo su abuela para poder llegar a la fiesta de la cumbia, eso es lo que nos emociona. Y en esto de no estar, de que no quede nadie afuera, al hacerlo una noche más, como va a ser ahora, nos posibilita que incorporar más grupos, y también vamos a repetir, el éxito de lo que fue, por ahí está la gente del equipo de Paco Oribal, y que se culpó que no podía estar, lo que hace Paco, que fue a contar la chiqui, que es de que lo que no podrían tener los medios para llegar o para grabar su primer CD, esté presente en la fiesta. Y después voto la gente, porque lamentablemente en Santa Fe hay más de 100 grupos de cumbia, en cuatro noches no pueden estar los 100, están lo que año tras año van demostrando, ya sea en Santa Fe o en otros lugares que tienen que estar, pero está abierto por día para que haya un grupo votado por la gente, que es el grupo que la gente la semana que viene, pues la estamos acomodando, porque el corrimiento de fin de semana hace que uno que pueda estar antes del viernes esté el sábado, pero ya están confirmados todos los grandes y todos van a estar, lo que estamos viendo cómo acomodamos para que sea una grilla atractiva, adelantarle que el primer día que va a ser el jueves, van a cerrar los palmeras cantando el feliz cumpleaños de la ciudad cuando sean las 12 y ese va a ser el efecto, el sábado cerrar Mario Pereira y el domingo Sergio Torres y seguramente van a estar Coti, van a estar todos, como están en toda la fiesta, pero todavía no está definido la grilla, así que muchas gracias, gracias por su presencia, gracias a la provincia de Santa Fe que apoya y que no nos abandona ni siquiera en estas situaciones económicas y políticas que demuestran que el compromiso es real y es muy serio con la cultura santafesina, muchas gracias. Bueno, se va entendiendo, le voy a pedir a los colegas que están allí atrás, yo sé que es lindo pasarse los números de teléfono, pero le voy a pedir que vengan adelante porque después se van de acá y no saben de qué se trató este lanzamiento, sean más respetuosos y vengan aquí adelante, así van a escuchar atentamente lo que le estamos narrando. Carlito bien lo decía, se lo vamos a agradecer eternamente al gobernador de la provincia, al gobernador, bueno, le decía al gobernador de la provincia, Miguel Dicin, porque nos permitió a nosotros un gran experiencia. Bueno, y vamos a pedirle a Chiqui que, quiero que usted sea la protagonista, le digo, pero usted, a ver si lo puede arreglar maestro, usted tiene que ser la vocera de lo que tiene que ver, no, no hay esta, está, de lo que tiene que ver con este lanzamiento, así que la vamos a escuchar atentamente a la ministra Chiqui González. Hola, buenas noches a todos. Se han dicho muchas cosas y en estos años yo he estado en todas las presentaciones y he estado en todas las fiestas de la cumbia y he visto caer perjuicios, por eso tengo tanto que agradecer. Solo terminamos nuestra gestión el 10 de noviembre y yo en especial tres gestiones seguidas, o sea, 12 años, imagínense, y estoy contenta de este noviembre donde el día de Santa Fe que tanto me ha enseñado, que tantos amigos me llevo, que tanta, tanta frontalidad y tanta ternura en los conductores, en Carritos Román, en el agradecimiento que tengo porque el gobernador haya escuchado esa promesa de campaña de que la cumbia fuera verdaderamente un género estimado en el país entero, el agradecimiento al rito feltonario, a los productores, al hipódromo, pero sobre todo a los artistas y a la prensa, porque yo aprendí muchísimo de colombiana hasta la cumbia de Santa Fe y también vi como los grupos de distintas partes de Santa Fe que eran muy jóvenes, ahora él decía que yo explique lo que está haciendo Paco Garibaldi, que es un concurso de bandas también para grabar, pero para estar presente dentro de la fiesta de la cumbia a las culturas emergentes, a los jóvenes que se incorporan así como están los grandes maestros o están aquellos que son los embajadores de la cumbia en todo el país. Lo cierto es que voy a decir lo mismo que dije cuando la primera presentación en el Salón Blanco aparecían los presentadores vestidos con luces y aparecían las mujeres de la cumbia con hermosos vestidos en el sentido de que la cumbia tiene primero el poder en su conjunto no le tiene medio me parece que le tiene un poco de miedo al cuerpo hay muchos prejuicios la cumbia es un lugar de exaltación de pasión es un nuevo romanticismo como vivieron nuestros padres y el bolero es un nuevo modo de cruzar el hip hop el tango y tantos otros es un modo de mezclar instrumentos es un modo de tener generaciones distintas que están brindándonos cosas distintas es un modo de ver la realidad y de denunciar en las letras y de denunciar también en las formas de congregación las cosas tremendas que está viviendo nuestro pueblo que las entradas sean baratas y que el que no tenga pueda llevar un alimento no perecedero que esté abierto a todos es es importantísimo agradecer al equipo de cultura también que uno siempre el ministro es el que habla pero Alejandro Tejeda ha sido impresionante cuando cuando todos ellos se propusieron hacer la cumbia sinfónica con los palmera y la sinfónica dirigida por por Carugui en el en el caso de mi gestión se rompía un mito que ustedes lo verán que de golpe lo más popular podía coexistir con la música clásica que ya no había que tener vestido largo para ir a la sala del primero de mayo para ver a determinada ópera que ya éramos una sociedad democrática y que la cumbia no era un lugar para alegrarse y bailar en las fiestas que la cumbia era un verdadero género musical con todo su crecimiento y con todas sus funciones y con toda su capacidad de adaptación a una a una orquesta impresionante cuando eso sucede en ese caso y sucede que en cada fiesta de la cumbia se incorporan más jóvenes distintos sectores sociales donde ya el asunto de oh cuidado la seguridad no vaya a ser cuando están llenos de niños en las espaldas de jóvenes de viejos mirándolo en todos lados cuando hay esa solidaridad cuando el que se anota se anota y el que no se anota se queda al margen pero hay una fuerza colectiva que dice somos la cumbia de Santa Fe quiere decir somos Santa Fe no somos el folclore de Santa Fe somos la vibrante la vida misma de Santa Fe no somos un detalle para el turismo nos pateamos el país desde los periundines más chicos para convertirnos en un género musical como hizo el pobre tango un siglo antes entonces por todo esto quiero ser breve quiero decirle gracias a los músicos gracias a los intérpretes gracias a los que inventan las canciones gracias a la prensa que está muy junta a la movilidad tropical y que sabe lo que vale gracias a las multitudes que lo vieron en el río y en Rosario y en la 9 de julio y en todo el país y en todos los lugares gracias por todo lo que aprendí porque yo me voy el 12 llena de amigos y llena de una comprensión profunda de qué es lo popular y qué es una política pública de lo popular y qué finura y qué capacidad de dignidad de un pueblo tiene ese género ese género está representando a ustedes la igualdad de la gente está representando el dolor de la gente está representando la resistencia y la alegría de la gente está representando la esperanza de un cambio y está representando todo eso y todo eso está en ustedes o sea que yo les digo sean fieles como lo son con su propio público porque ese público no lo está pasando bien y ustedes son sus intérpretes son sus intérpretes populares y ustedes tienen que estar muy aferrados a su propio público y hacer por favor que la fiesta de la cumbia se siga manteniendo año tras año y siga creciendo eso sí se respiro háganlo por cultura por todo lo que le pusimos le pusimos para que esto se dignificara cuando algo musical se dignifica no para más no lo paren muchas gracias gracias Alberto también acercate también vicepresidente de la lotería acercate también que queremos escuchar desde tu punto de vista nuestras palabras y después nosotros ya vamos a hacer un agradecimiento lo vamos a invitar a quienes tenemos la suerte de estar conduciendo la fiesta es porque hay mucha vení Ale Ale Tejeda vení vení maestro vení vení porque Ale también alguien de perfil bajo y que ha hecho muchísimo el hombre que manejó el hombre que que nos apoyó el hombre que nos convocó llamado pelado Tejeda bueno gracias a todos simplemente después de las palabras de la chiqui ya no queda decir más que gracias porque agradezco todo así que simplemente decir que que el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de la lotería ha aportado siempre tenemos un problema así que simplemente agradecer y decir que bueno tanto la parte del sector público cuando se junta con el sector privado puede hacer grandes cosas con los músicos y con el gobierno obviamente que le pone su granito de arena así que bueno como dije antes después de la chica ya nos quedan palabras y decirle que seguramente va a ser otro éxito más así que gracias gracias a todos realmente bueno muy bien antes que darle paso a Claudio a Jorge a Marito que están aquí queremos agradecerles yo creo que vamos a coincidir todos felicitar a la gente de Santa Fe Producciones porque nosotros trabajando en el escenario nos facilitan todas las cosas para que a nosotros nos simplifica así que gracias 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 Carlitos y bueno vamos a aclarar que la primera reunión que se hizo en la redonda recién hablaba de Carlos del susto de Are era para que nos conozcas que los de la cumbia y los conociste bien Are tenían ese día no era el miedo pero era una una duda muy grande de lo que podía llegar a pasar claro bueno acá está la fiesta por cuarto año consecutivo con todo el éxito poniéndole creo yo cada año un poco más de lo que realmente queremos un poco más de lo que deseamos y por sobre todo las cosas representando muy bien con todo el éxito